La resurrección de Jesucristo es nuestra propia resurrección. El Señor nos inunda con su luz. Su corazón atravesado por la lanza despliega su infinita piedad y misericordia. Todos accedemos a los bienes del cielo por el mérito de Jesucristo que nos ha justificado. ¿Qué les parece si este domingo nos recogemos todos a partir de las doce del mediodía y hasta el caer del sol en el Coliseo de San Fasón para bendecir al Dios de la infinita bondad, de la piedad, de la inagotable misericordia? Celebramos este día glorioso en el domingo Inalvis, en el que proclamamos que la resurrección de Cristo se constituye en la puerta que se nos abre para entrar al paraíso y que nos hace verdaderos hijos de Dios. Como iglesia, entonces, y como expresión de la gran familia de Radio María, recojámonos en el Coliseo de San Fasón de las religiosas de la presentación para celebrar este magno acontecimiento. Confiemos en el amor de Dios y como los discípulos de Maús experimentemos la alegría del Señor que comparte con nosotros el pan de la Eucaristía y nos dice que todo debía suceder. Con Él hemos resucitado a la gloria. Amén. Aleluya. Bienvenidos a la celebración de este día de la infinita misericordia.